Pues es un libro que lo he elaborado, lo he escrito con mucho cariño, con el objetivo de poder ayudar a personas que atraviesan por momentos de adversidad y cómo puedan superarlas. Y es un recorrido a través de seis capítulos, que pues serían como las claves que puedan seguir.